El Señor esté con ustedes. La siguiente reflexión se llama La limosna. Es también un cuento judío, moderno, y nos explica que había un rabino llamado Menajem Mendel de Romanov, que estaba en clase con sus estudiantes, y en eso se escucharon unos golpes en la puerta. Le abren y pues había un hombre que de solo verlo a cualquiera se le rompería el corazón. Tenía las ropas raídas, el rostro ennegrecido, la piel seca y arrugada, y pidió limosna y pues no había forma de negársela. Entonces, rabí Menajem Mendel le dijo a sus chamas, a su custodio, que haga pasar al pobre a su despacho privado. Luego, el rabino pues le entregó a su ayudante, a su custodio, un dinar de oro. Era una moneda bastante cara hace tiempos. Y entonces, el asistente pues cumplió la indicación, y el rabino entregó en manos del pobre aquella moneda. El pobre salió de la casa sin poder creer lo que veía, porque no había visto una moneda tan valiosa, tanto dinero junto. Y entonces, el rabino se sentó con sus estudiantes para seguir estudiando la Torah, pero de inmediato llamó a sus chamas, a su custodio, y le dijo que vaya corriendo a buscar al pobre para traerlo de nuevo a la casa. El custodio pues encontró al pobre en la calle, y cuando lo alcanzó, le dijo que el rabino quería hablar con él. El pobre pues se puso a temblar, pensó que lo que sucedía era que el rabino se había dado cuenta de alguna cosa, o que la moneda era muy valiosa, que iba a cambiársela. Y en fin, por una moneda más barata, y de pronto pues por alguna otra cosa. Sin otra alternativa, pues el pobre regresó nuevamente al despacho del rabino, y le pidió al chamas pues que lo atendiera. Y fue entonces cuando el rabino trajo otra moneda. Y entonces, cuando estaba allí frente al pobre, le entregó la otra moneda. Ya, ya entonces el pobre no sabía qué pensar, estaba como entre sospecha, con asombro, y entonces se armó de valor y le dijo al rabino, Señor rabino, disculpe, si usted quería darme dos dinares de oro, lo cual se lo agradezco infinitamente. Podía haberlo hecho de una vez cuando me llamó, y supuse que era para que le devolviera la primera moneda, y por el contrario usted me ha dado otra más. ¿A qué se debe que hizo dos veces esto y no una vez? Entonces, con un rostro de vergüenza, el rabino dijo en la Perashah Reh, en una enseñanza que hay, está escrito, ¿Por qué aquí en la Torah, en la Biblia dice que se usa el verbo dos veces dar? Para enseñarnos que si una sedacá, una limosna, se da una vez por piedad, a quien sólo está pidiendo, entonces le damos otra vez para cumplir la sedacá. Es decir, cuando es simplemente porque te toca, entonces también debes dar otra vez para poder hacerlo por piedad, para que tu corazón no esté contrariado. Y entonces, la primera vez que te di una moneda, pues estaba como contrariado, me tocaba darte. Pero después de otra vez tomar allí la Biblia, pues dije, no, ahora tengo que dar, pero esta vez tengo que dar de corazón. Este texto está tomado del Anaf es Abot, un texto judío, que nos enseña a que si damos algo de verdad, sea de corazón, que sea algo que nos nazca, algo que el Señor ponga en nuestro corazón, y no simplemente porque nos tocó desembarazarnos de alguien que en ese momento nos estaba incomodando. Como decía el Papa Francisco, cuando des, mira al pobre a la cara, mira a la persona desnecesitada a la cara para que la trates como una persona y no como alguien que te está fastidiando. Bendiciones.